En sesión solemne, el Consejo Universitario General tomó protesta al Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez como nuevo rector de la Universidad Veracruzana, periodo 2021-2025. Seré un rector crítico y en defensa de los derechos humanos y la sustentabilidad. El proyecto no es una ocurrencia. Sostuvo el rector en conferencia previa a rendir protesta para su nuevo encargo a partir de este 1 de septiembre. Las y los estudiantes deben estar al centro de las prioridades, destacó el nuevo rector de la máxima casa de estudios. Sostuvo que mantendrá su postura crítica y humanista ahora en su nuevo encargo, ponderando la responsabilidad social de la universidad antes que el quehacer político. Martín Aguilar Sánchez, quien se ha distinguido por su labor académica y de investigación en una postura crítica y de propuestas, resaltó que justo en ello se sustenta su proyecto. La universidad, recordó, tiene grandes desafíos y en este momento la prioridad es reincorporar a las y los estudiantes que durante la pandemia tuvieron que dejar a un lado su formación académica. Asimismo, ante pregunta de la prensa en torno a su postura por el comunicado anónimo que pretendía denostar las propuestas de los tres candidatos a la rectoría, Martín Aguilar resaltó que la aclaración se hizo ante la Junta de Gobierno de la universidad, no de manera pública porque no se trataba de una campaña político-electoral, sino de propuestas para fortalecer a la universidad y destacar la importancia de esta para coadyuvar a resolver problemáticas sociales. Previo a que le tomara un protesta como rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez sostuvo una reunión con su antecesora, Sara Ladrón de Guevara, esto como parte del proceso entrega-recepción. Al respecto expuso que en lo próximo informará la situación en la que se encuentra la Casa de Estudios en materia de recursos financieros, además de que se continuará con la defensa de estos. Con información de Leticia Cruz, Imágenes de Carlos Suárez, Imagen del Golfo.